Chicas, les voy a presentar cómo me como mi chile enojada y Liz nos está mostrando. Ella va a comer ensalada porque ella es muy delgadita y aparte ella practica ballet, entonces ella come muy lijo. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy ando por aquí de Metiche en un restaurante. La verdad es que quería invitarlas a que por ahí se den una vuelta al canal de YouTube de Cari Contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!